El ser humano tiene que vivir en armonía entre su interior y el mundo que lo circunda, es decir, el exterior. Cuando esa armonía se quiebra, se produce un disbalance que nos lleva a un estado de enfermedad. ¿Qué es el estrés? De los mecanismos de las piezas de un motor. Aplicado a la parte de salud, a la medicina y al ser humano, sería el desajuste que se produce entre lo psico-neuro, es decir, la psiquis y la parte neurológica del cerebro, con la misma psiquis o bien con la parte física del cuerpo. ¿Todos estamos estresados? Yo en realidad creo que vivimos muchas veces, pero por una cuestión interior nuestra, en una situación de disconfort con lo que nos rodea. Es decir, las exigencias sociales implican que tenemos que tener tal o cual aparato en la casa, que tenemos que cambiar el auto, que hay que estar permanentemente atento con las novedades tecnológicas que salieron. Y eso lleva a una exigencia, porque muchas veces económicamente no se puede llegar a eso. Consecuentemente, ahí se produce el desajuste. Yo estoy disconforme interiormente porque no puedo lograr lo que la sociedad de consumo me impone. Hay que saber distinguir, y no todo es estrés, porque cuando uno trabaja, lógicamente va a terminar cansado, agotado, física o mentalmente, según el tipo de trabajo que se trate, si predomina el trabajo físico o el trabajo intelectual. Ahora, ese estrés es el normal, es lo que se llama el eu-estrés, eu de normal. Es un estrés normal. Todos terminamos nuestra actividad hasta el fin del día con cierto cansancio físico y mental. Eso no significa estar enfermo. La enfermedad viene a partir del distrés, es decir, el estrés que termina siendo perjudicial y nos termina provocando enfermedades, ya sea de tipo psicológicas o de tipo físicas. Es un estrés.